una vez más bienvenidos a CEREC en español yo soy el doctor Daniel Vásquez hoy vamos a hablar de un caso que se presentó a mí en mi oficina este es de un paciente masculino de 65 años de edad el paciente está muy inconforme con la forma y la estética de sus dientes inferiores entonces él pidió que le hiciera unas restauraciones con resinas debido a la abrasión y el desgaste que tiene yo le recomiendo al paciente hacer mejor unas restauraciones más permanentes con coronas utilizando el sistema CADCAM de CEREC y hacer un tipo de coronas veneers entonces vamos a irnos paso por paso hacia el producto final paso número uno tenemos su paciente este tomamos fotografías modelos de estudio para que el paciente nos acepte el plan de tratamiento número dos una vez con esas impresiones hacemos un encerado en el cual se lo enseñamos al paciente para que nos autorice la forma y el diseño de sus dientes una vez que el paciente ha aceptado esto entonces procedemos utilizar el misma impresión el mismo encerado para hacer la fabricación de nuestra matriz para la fabricación de los temporales llega el día de la de la visita hacemos nuestras preparaciones dos puntos muy importantes ya que vamos a hacer este este tipo de restauración de restauración con el sistema CEREC en tipo de correlación entonces vamos a necesitar tomar nuestras imágenes ópticas de las impresiones de las preparaciones y también vamos a tomar una impresión con material de polivirin de siloxano en el cual vamos a hacer la fabricación de un modelo que al más adelante le vamos vamos a mostrar la importancia de este modelo aunque estamos haciendo nuestro tratamiento con con CEREC es bueno tener ese modelo porque es un modelo de trabajo una vez terminadas las preparaciones pasamos a hacer la fabricación de nuestros temporales en este caso utilizamos un material de luxatán en este es un punto muy importante ya que vamos a hacer el copiado de las imágenes ópticas de nuestros temporales el cual vamos a utilizar para la fabricación y el diseño de de nuestras coronas hacemos nuestras imágenes ópticas de los temporales una vez que hacemos todo el proceso del diseño se cortan las coronas y las las glaciamos las damos el tinte seleccionamos el tipo de bloque y es en donde entra el modelo de nuestras preparaciones en donde vamos a sentar nuestras restauraciones terminadas y hacer los ajustes finales dentro del modelo antes de hacer la cimentación final el último paso obviamente que fue la cimentación final en este caso utilizamos el sistema Verilank 2 de la compañía Ivercler Vivadent y este es el producto final el paciente obviamente muy contento demasiado contento y este el próximo paso que vamos a seguir va a ser el reemplazo de los puentes y coronas en la parte posterior muchas gracias por haber escuchado cerca en español yo soy el doctor Daniel Vázquez hasta la próxima